Pero me pasan por la cabeza recuerdos de alguna que otra chance perdida por Venezuela, algún rebote del Grillo Vargas, es decir, claro, no te pueden salir todas, ¿no? Pero esto podría haber sido mayor. Ojalá, porque se perdieron un par de ocasiones, pero eso forma parte de una dinámica normal en cualquier juego de baloncesto, y hoy no ha sido diferencia. Pero mientras Venezuela pueda defender, limitar a la selección rival, y después, entonces, ejecutar su plan de juego, tratar de correr, no es una de sus virtudes, igual, consiguieron 4 puntos contra 10. Estamos hablando de que a Canadá le robaron un par de armas de su arsenal, como la larga distancia, porque dice, bueno, 43% es el promedio, exactamente lo mismo. Sí, pero no, no, una cosa que te metan 5, 6 por cuarto, o por tiempo, mejor dicho, y otra cosa que te metan 3. Entonces, ahí son partidos de detalles, detalles que pueden marcar grandes diferencias en este duelo que otorga un boleto olímpico. Venezuela luchando precisamente por estar en los Juegos de Río. Un partido de los grandes. ¿Quién será el que vaya a Río? Pausa y nos enteramos. La justicia en contra de la marcha. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.